Entonces, seguimos avanzando en el tiempo y tenemos este texto, tenemos gente que ahora se dice a sí misma, se empieza a reconocer como al principio como judía, con alguna variación, con el tiempo reciben este nombre de cristianos, y ¿qué leen? ¿Ese texto todo el tiempo? Hasta Marción. Bueno, hasta Marción, es que aquí el punto está en que, y nos lo dice Papillas, ese párrafo de Papillas, qué importante es para poder entender todo lo que pasó. Papillas dice, cada uno lo tradujo como pudo, o sea, se hicieron varias traducciones evidentemente, o cada uno lo entendió como pudo, también lo traducen así, se hicieron varias traducciones evidentemente distintas, porque evidentemente no terminaban de entender la retórica de Qumran. Entonces, lo que tenemos es, en este universo de grupos, tenemos el texto ya traducido al griego, originalmente debió estar en hebreo o en arameo, más seguramente, o de repente ya tenemos el texto traducido al griego en varias versiones, y que son las que van a estar circulando en las comunidades, que luego vamos a llamar cristianas. Pero bueno, aquí la parte interesante es que, te digo, cada grupo lo debió entender a partir de, básicamente, pues de las posibilidades intelectuales. Entonces, estábamos más refinados, como la Comunidad Joánica, que entienden el sentido mistérico, o se van por ahí y lo elevan a un nivel filosófico muy, muy bien, muy elaborado, muy bien estructurado. Están los que debieron, en el otro extremo, los que debieron irse por una, digamos, una visión más supersticiosa, más rudimentaria del asunto, y entonces haber creído desde un principio que Jesús era la encarnación del logos, o del sol, o de Dios. O bueno, ya la tendencia de cada quien pondría esa especificación. O sea, que debieron creer que Jesús era como el avatar encarnado en nuestros tiempos. Y debió estar también la otra reacción, la que dice, a ver, no jueguen. O sea, esto es un texto judío, está interesante, pero, o sea, ni es el sol, ni es Dios, ni, o sea, ni nos interesa. Porque si no, si no lo vemos de esa manera, nos cuesta muchísimo trabajo entender de dónde va a salir después el docetismo, marción, y el gnosticismo, sobre todo el valentiniano. O sea, cómo es posible que ya, se supone que, pues, para finales del siglo I, la epístola de Juenta esté diciendo, hay algunos que dicen que el Cristo no ha venido en carne. O sea, tú lo que estás diciendo, lo que estás diciendo es que, por ejemplo, el docetismo, Valentín y otros gnósticos hacían insistencia en la alegoría, en que todo era una gran alegoría y no un literalismo acérrimo como impusieron luego Tertuliano, Ireneo y demás. Exactamente, digo, bueno, y eso no lo digo yo, cualquiera que haya estudiado un poco el docetismo lo sabe. O sea, efectivamente. Y el gran misterio es, o sea, ¿en qué momento, en qué momento, si se supone que estaba ahí todavía en la iglesia los hermanos o los sobrinos de Jesús dirigiendo la iglesia de Jerusalén? O sea, ¿en qué momento puede aparecer una secta que diga, no, el tipo ni existió, o el tipo es una alegoría, o no importa? O sea, perdón, hay algo que nos estamos perdiendo de ese momento original. Y bueno, claro, todo lo que estoy diciendo es una especulación, basada en que nos estamos perdiendo de algo que sucede ahí en ese momento crítico, porque nos hemos quedado con la narrativa, con la anecdótica legendaria que se impone en Hechos de los Apóstoles. Claro. Y que en realidad es legendaria. Entonces, o sea, te digo, tenemos todos estos, digamos, todas estas reacciones e interpretaciones diferentes de quién es este personaje Jesús, y por eso el cristianismo inicial de finales del siglo I y del siglo II, pues, bien adelante, va a ser tan plural, va a ser tan complejo, y va a ser una pugna permanente por imponer una ortodoxia. Y claro, cuando un grupo se logra imponer como ortodoxo, pero estamos hablando ya de hasta el siglo IV, cuando un grupo se logra imponer como ortodoxo, es el que va a imponer su narrativa. Y entonces, las otras narrativas van a empezar a quedar desechadas, olvidadas, y eventualmente van a desaparecer. Pero lo increíble... Entonces, ahí es en donde se crea la ficción. Ahí lo increíble, Irving, es que Marción fue prácticamente hegemónico en su momento. O sea, tuvo hasta más seguidores y se extendió más que la propia iglesia oficial. De hecho, de hecho. O sea, que aquí es en donde, te digo, al final se va a imponer esta idea de originalmente todo es una sola cosa y de ahí van saliendo los herejes. Y esa es básicamente la idea que impone Ireneo de León. O sea, todo el tratado de adversos herejes en contra de los herejes de Ireneo es básicamente reforzar esa narrativa de que hay una sola fe originalmente establecida por Jesús y las apóstoles, y de luego vienen ahí las rebeliones de la gente malvada. Y Marción es uno. O sea, a Marción lo ven así como lo peor de lo peor. Y la anécdota esta de que llega, se encuentra en Roma con Policarpo y los dos se preguntan, ¿Policarpo sabes quién soy? Y dicen, no, claro, Policarpo, una gran eminencia. Tú sabes quién soy yo. Y dicen, no, pues obviamente el anticristo, el hombre de pecado. Yo estoy seguro que la primera epístola de Juan, esos comentarios que hace, los hace directamente contra Marción. O sea, oísteis que ya está el hombre de pecado en el mundo. Es Marción. Es Marción. Como un anticristo. Es bastante más tardía de lo que se quiere. Un anticristo. Pues, ¿quién es el anticristo? ¿Cuál es el espíritu? El anticristo, el espíritu del anticristo es aquel que no confiesa que el Cristo, que Jesús ha venido en carne. Es Marción. Claro. No hay que darle tantas vueltas. De hecho, los evangelios canónicos se ocupan muchísimo, y sobre todo el de Juan, que se dice que se compuso para rechazar la idea marcionita, hablando todo el tiempo de esto de que Jesús vino en carne y Jesús se encarnó y el verbo se encarnó y vivió entre nosotros. Y Marción lo que hacía hincapié justamente es en quitar de su evangelio, el famoso evangelio supuestamente de Lucas, quitar todo lo que tuviera que ver con raigambres judías y raigambres sólidas, corporales, ¿no? Porque él no quería vincular con esta idea del mundo. El Salvador no era del mundo, no era de un linaje de David ni de nada por el estilo. Exacto. Bueno, es que no nada más el evangelio de Juan. Todo el Nuevo Testamento es anti-marcionita. O sea, si tú agarras a una persona, ciudadano de a pie promedio, le pones a leer los evangelios, empiezas con los evangelios, y le dices, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Qué te va a decir? Bueno, es judío, es del linaje de David, es el Mesías, es el que vino a cumplir una serie de profecías, y es nuestro Salvador. Bueno, todo eso es un manifiesto anti-marcionita. Claro. Así, salvo lo último, salvo lo del Salvador, todo lo demás, punto por punto, es un manifiesto anti-marcionita. Porque una de las cosas que Marción te va a insistir es que no necesitamos nada del judaísmo, empezando por la propia escritura judía. O sea, ¿por qué? Que, pues, el creador del mundo material es un demiurgo, que es buena gente el tipo, ¿no? Un poco bruto, o sea, brutal, cruel, sanguinario, pero quiere hacer como las cosas dentro de su cabeza, quiere hacerlas bien, ¿no? Tiene su pueblo, que son los judíos, algún día les va a mandar un Mesías para redimirlos, o sea, los judíos tienen que seguir esperando a su Mesías. O sea, de hecho, Marción era el más amable con los judíos en ese sentido, ¿no? Que sea, los judíos, o sea, ¿cómo le han sido fiel a su demiurgo? Bueno, Cristo es otra cosa, ¿no? Si Jesús fue judío accidentalmente, eso no tiene que ver, es irrelevante. El judaísmo y sus escrituras no nos sirven absolutamente para nada.